Saludos a todos, soy Jay Flores, el corazón de oro de la tercera temporada de Hexatlón de Estados Unidos. ¡JAY FLORES! ¡SIGUE APORTANDO A LA CAUSA AZUL! Y también soy el embajador de STEM de la compañía Rockwell Automation. Hoy les quiero platicar un poco sobre la importancia del STEM, que es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y un poco sobre uno de mis programas de STEM favoritos, que es el FIRST LEGO League. El FIRST LEGO League es un programa excelente para estudiantes de edades de 4 años hasta 16. Y les da una oportunidad de aprender y explorar la ciencia y la ingeniería en una forma divertida. Este año el tema va a ser Game Changers, que va a combinar dos de mis pasiones más grandes, que son los deportes y la ingeniería. Los que me vieron en Hexatlón de Estados Unidos saben que soy ingeniero. Estudié ingeniería mecánica. Pero desde pequeño no siempre me encantaba la matemática y las ciencias. Pero cuando pude encontrar ejemplos de la vida real, pues ahí en vez de preguntar por qué voy a utilizar esto en mi vida, ya tenía un ejemplo de la vida real para conectar esa clase. Y pues ahí empecé, empezó mi pasión para la ingeniería. Este año los estudiantes que tienen una pasión para los deportes van a poder conectar la ciencia y la tecnología a esa pasión para cambiar el mundo de los deportes y también aprender un poco más sobre cómo la tecnología y la ingeniería tienen un impacto en los deportes. Por ejemplo, cuando estaba en Hexatlón, todos los circuitos tenían partes que había diseño mecánico y había ingenieros que tenían que diseñar cómo esas partes del circuito iban a funcionar. Y como ingeniero pude analizar eso y tratar de encontrar formas de hacer el circuito más eficiente. Espero que puedan aprender un poco más sobre el programa de First Level League y hablar con sus hijos sobre la tecnología detrás de todas sus pasiones y especialmente en esta temporada, los deportes. Si tienen hijas o hijos que les encanta estar afuera, les encanta ver los deportes en la tele, pues ahora tienen una oportunidad de aplicar algo educativo a esa pasión. Y muchas veces nuestros hijos están siempre en el teléfono y son consumidores de la tecnología. Ahora tienen una oportunidad de poder ser creadores de esa tecnología también. ¿Qué acciones está recogiendo? Está al fin del buque y lo lleva aquí a los deportes para que los deportes continúen con la confección del hotel. Agarra las cosas, se lo lleva al hotel para ser trabajador, luego regresa y así el buque va y viene trayéndola. Van a aprender mucho, se van a divertir y lo mejor es que es un programa, un deporte en que todos los estudiantes pueden llegar a ser profesionales. Rocco Automation es auspiciador al nivel global porque sabemos que este programa de First Lego League está inspirando a los futuros ingenieros y ingenieras de nuestra compañía. Y para mí es un orgullo poder ser parte de este programa al nivel deportivo y también como ingeniero. Y este año pude ir a Monterrey y a Brasil y en otros años a diferentes partes de Latinoamérica en el mundo a ver toda la energía, todo lo que están aprendiendo. Es un programa excelente. Aunque este año se va a ver un poco diferente por el tema del COVID, sé que va a seguir inspirando a muchos estudiantes y esos estudiantes van a ser los ingenieros del futuro. A través de la risoterapia que consiste en tratar de mejorar el ánimo de los niños y jóvenes. Por acá tenemos un... Van a tener la oportunidad de aprender un poco más sobre el programa en estos días. Espero que aprovechen y motivan a sus estudiantes, a sus hijas, a sus hijos a participar en el programa. Y voy a estar con ustedes ahí en toda temporada inspirando a los estudiantes, respondiendo a preguntas sobre el deporte, sobre la ingeniería. Y celebrando al final, cuando van a compartir todos los diseños y los robots y los valores, voy a ustedes, voy a los estudiantes y los quiero ver ahora en esta temporada de Game Changers. ¡Un abrazo! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Ven a conocernos! ¡Ven a disfrutar! ¡Con nuestro entusiasmo y nuestra energía te contagiarás! ¡Un, dos, tres! ¡AstroBall!